¿Cómo funciona la página de Blackboard? La que tenemos nosotros. Vamos a la página de la universidad. Aquí. Bien, en vuestra lista de cursos tiene que aparecer esto. Recursos en español 2009-2010. No vayáis a la página de Conozca España, porque esa está vacía. Todo lo de español lo tenemos aquí, recursos en español. Y cuando abrís aquí... Vamos a ponerlo así. Bueno, aquí tenéis información que os puede servir para este curso. Para empezar, está mi información de contacto. Si tenéis que llamarme por teléfono o escribirme un correo electrónico, aquí está. Y también está el horario de consulta. Basta un optotunti, es la hora de consulta. Es los lunes... A ver dónde está... Lo he puesto aquí. Sí, los lunes de una menos cuarto a dos menos cuarto. Es una hora entera. ¿Sí? Y en esa hora se pueden hacer exámenes que vosotros no tenéis que hacer, porque en este curso creo que no vamos a hacer muchos exámenes de vocabulario. De una a una y media tenemos conversación para los voluntarios. Si queréis venir a practicar, podemos trabajar zonas concretas del vocabulario o podemos trabajar algunos tiempos verbales o cosas que no estén claras. ¿Entendéis? ¿Sí? Gracias. Y el último cuarto de hora es para consultas académicas. Si no sabéis cómo organizar vuestros estudios para la primavera o algo así, y son temas de español, pues bueno, podéis hablar conmigo. Y luego, aquí tenemos algunos iconos. De aquí, los que más os pueden interesar, pues uno es este, el monitor de constantes vitales. ¿Sabéis que es un monitor de constantes vitales? En fin es, creo, el inquieto, el inquieto, el inquieto, como en los hospitales. Un monitor of vitales. ¿Vale? En este monitor veis... Si seguís vivos en este curso, ¿vale? Si pincháis aquí, se abre una página de Excel, donde tenéis los grupos, español 1, español 2, por aquí estará Conozca España. Y tenéis, eso, vuestro número de estudiante, el nombre no se ve, ¿vale? El nombre no se ve, y así tenéis un poco más de intimidad. Y podéis ver qué tal habéis hecho el curso. Si habéis estado en clase, P significa presente, Plasna, presente. Y sí significa que sí habéis hecho los deberes, S de sí. ¿De acuerdo? No. ¿Dónde está? M, por ejemplo, aquí. No, que no habéis hecho los deberes. ¿De acuerdo? Y aquí podéis ver qué se ha hecho en clase. ¿Qué se ha hecho en clase? Veis aquí, en esta línea y el día. Todos los días, ¿qué se ha hecho en clase? ¿Vale? Y también los deberes. Si hay deberes. Flagship. ¿Vale? Entonces, si algún día no podéis venir a clase, podéis ver un poco lo que hemos hecho. ¿Vale? Otras cosas que os pueden interesar. Ah, qué se me hace. Aquí. Bien, pues, aquí en texto tenéis apuntes de gramática, tenéis vocabulario. Aquí en glosarios tenéis el vocabulario. También tenéis ejercicios para practicar español. ¿Vale? También en vídeo tenéis entrevistas que, con personas de verdad en España, cuando he estado de vacaciones, he estado entrevistando a la gente. Podéis ver cómo son conversaciones reales sobre su trabajo, sobre lo que hacen en su vida. ¿De acuerdo? Y tenéis cortometrajes, anuncios, cosas que hay en internet. ¿Vale? Todo esto está muy bien para practicar. Y el material de apoyo, Tuki Materiae. El material de apoyo para practicar con estos vídeos está aquí, en la carpeta de transcripciones. ¿De acuerdo? Vale. ¿Preguntas? ¿Tenéis preguntas? Aquí en audio tenéis canciones también, y tenéis podcasts, que son unos archivos de audio con conversaciones. ¿Vale? Tenéis mucho material para practicar. Y otra cosa que os puede interesar es la biblioteca. Una biblioteca es como una especie de videoclub, pero yo no gano dinero con esto. Bueno, estas no son películas del centro de lenguas, son películas mías, porque el centro de lenguas no puede prestar películas, pero yo mis películas se las presto a quien me dé la gana. Entonces, tengo muchas películas españolas. Si queréis que os preste alguna, aquí tenéis para elegir. ¿De acuerdo? Aquí están los títulos de las películas, Abre los ojos, Azul oscuro casi negro, en fin, hay muchas. Por ejemplo, esta Abre los ojos es como Vanilla Sky. ¿Habéis visto Vanilla Sky con Tom Cruise? Ah, no puedo. ¿No? De Pedro Almodóvar también hay, sí. Por ejemplo, esta, Carne Tremol, es muy buena. Muy buena, muy buena. Esta era Leehan Barry, en fin, es muy buena, una historia de amor muy apasionada. Y, bueno, aquí tenéis la sinopsis de la película. La sinopsis significa de qué va. Mixta se captó. A ver, falta existir a la paz. Y en esta otra columna tenéis información útil, sobre todo esto, subtítulos. ¿Vale? Hay algunas películas que tienen subtítulos en español, otras en finés, otras en inglés. Depende del DVD. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, podéis elegir. Y si no sabéis qué elegir, pues me preguntáis a mí. ¿Vale? Hay muchas películas y son muy buenas. De verdad merecen la pena verlas. Merece la pena verlas y además os vienen muy bien para practicar. ¿Vale? Y aquí al final del catálogo de películas tenéis las opiniones. ¿Vale? Los alumnos que han visto estas películas escriben sus opiniones en finés, en inglés o en español. Da igual. Tenéis aquí algo de información en finés también. Si queréis. ¿Vale? De gente que también las ha vestido. Bueno, y aparte, aquí no se ve, ¿no? Pero aparte de las películas, también tenemos algunos libros que son novelas adaptadas. ¿Sabéis que es una novela? Novela no es como novela, en finés. Es más como romani. ¿Vale? Una novela. No, es igual en inglés. ¿Sí? Y son novelas pensadas para alumnos de español. Novelas muy cortas y con vocabulario muy fácil. Están muy bien para practicar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vale? Bien, vamos a entrar en materia ya. Una para acá. Una, por favor. Vamos a usar esta. Gracias. Gracias. Gracias.